¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Contento con el gol, contento con el gol. Contamelo cómo fue. Fue una jugada de casa que bueno, hicimos doble parís, bueno, estamos contentos festejando. ¿Cuál es tu sueño después de esto? Jugar el mundial, el próximo mundial. Estamos conformes, el equipo lindió bastante bien, pudo haber marcado más diferencia en el tanteador, pero de todas maneras conseguimos el objetivo y el equipo sigue avanzando en lo que estamos haciendo. ¿Se trataba de un rival fácil, Paraguay? No, no, al principio hubo complicaciones, inclusive el segundo tiempo ellos tuvieron alguna situación de gol, es posible que se hayan cansado un poco, quizás eso hizo parecer un poco más grande la diferencia, pero en el nivel técnico es un equipo que tiene sus cosas importantes. ¿Cuál es el próximo paso para la Sub-18? Vamos a estar trabajando acá en Punta del Este hasta el día martes donde nos vamos a enfrentar nuevamente con Uruguay por la Copa de Desafío y realmente va a ser un partido muy interesante ya que en el partido anterior hubo un empate y fue muy parejo. Ojalá que podamos mantener el nivel para poder llegar bien a ese partido. La palia, bueno, no pudiste llevar la número 10, pero bueno, ¿cómo te sentiste en este campeonato? Bien, bien, bueno, por mala suerte en el primer partido me toca recibir una patada y bueno, que me tuve, por suerte me recuperé para jugar un rato en el segundo partido. ¿Vas a estar en la Copa de Desafío o no? No sé, no sé, quiero trabajar con todo el equipo y vamos a ver si me toca estar, ojalá, Dios quiera. Fue un partido muy lindo, ¿no? Se pudo jugar bien al fútbol y bueno, gracias a Dios se ganó, era lo que buscaba. Bueno, ¿pudiste desquitarte un poco con algunos tiros libres o algo por el penal de errado en el primer partido? No, uno no, nunca se puede desquitarnos lo que hizo, lamentablemente el otro día cerró un penal, no, bueno, vamos a buscar de mejorarlo, ¿no? Con los entrenamientos. Bueno, esto no fue un desquite para mí, sino fue una alegría más para mí y para mis compañeros, ¿no? Eso pudo ganar. Estoy muy contento porque los dos partidos que jugué, creo que le sirvió bien al equipo, ¿no? ¿Fue más difícil para Uruguay que Uruguay? No, fueron los dos equipos muy difíciles, son dos equipos duros que meten mucho y bueno, Uruguay pudo haber sido un poquito más difícil por la gente y toda favor. Gracias.